Esta visión de conquista estaba atada a visiones de libertad y democracia. Fue una misión providencial, era una misión protestante. Sin embargo, el problema era que las tierras que América quería ocupar, en su imaginación estaban vacías, pero en la realidad no era así. Estaban pobladas por personas indígenas de una u otra denominación, y en varias partes del país estaban llenas de los españoles y sus descendientes. Obligando a la población activa a irse al oeste, los Estados Unidos ahora se expandían de Illinois a la frontera del sur por Luisiana, hasta la frontera con México. Los primeros colonos anglos que cruzaron la frontera se adentraron en el Estado Mexicano de Texas, en 1821, invitados por el gobierno de México. México necesita poblar el área, así que acuerdan que cualquiera puede llegar a México a establecerse mientras sean católicos y prometan su alianza con México. Los Comanches y los Apaches básicamente tenían el control, así que en realidad hubo muchos asentamientos españoles que fueron abandonados, en particular cuando los Comanches se volvieron más poderosos. Así que el gobierno mexicano quería crear estas zonas de defensa con los colonos angloamericanos. 300 familias, la mayoría del sur de América, fueron lideradas a Texas por Stephen Austin, un empresario joven originario de Virginia. Hombres como Stephen Austin estaban interesados en transformar a Texas de lo que creían que era una zona virgen, en el siguiente gran sembradío de algodón de los Estados Unidos. Pero entendían que tenían que trabajar con las autoridades mexicanas, que tenían que trabajar con la ley mexicana, que tenían que trabajar con aliados texanos para desarrollar Texas. Muchos de los colonos de Texas en ese momento provenían del sur del continente. Imaginaban que al menos una parte de Texas era una sociedad que tenía esclavos. Nunca dejaron esos sentimientos de superioridad especial que es inherente de la raza anglosajona. Una vez que tuvieron una masa crítica, ellos no estaban listos necesariamente para aceptar al gobierno mexicano. y empezaron a estar en desacuerdo con las demandas que los mexicanos les solicitaban para poder ser aceptados en la sociedad texana. Mexicanos texanos y americanos estaban bajo el mando de la Ciudad de México a 900 millas de distancia. Prominente entre ellos era Juan Seguín, un texano de tercera generación quien su familia puso sus raíces en San Antonio desde los primeros asentamientos en 1712. Juan Seguín, desde principios de 1830, había comenzado a identificarse a él mismo como algo más que un mexicano. Era un texano. Era un miembro de una república independiente. Tenía una identidad en conflicto. Él se empezó a llamar a sí mismo como John, John Seguín. El padre de Seguín, Erasmo, el director de correos, había conducido personalmente a Stephen Austin por la frontera de Texas en 1821. Erasmo y Juan Seguín vieron el asentamiento angloamericano en Texas como importante para el desarrollo de su frontera, identificando las partes de México a las que no llegaban los recursos desde la Ciudad de México para desarrollar propiamente la región. Los texanos sentían que un gobierno que dejara las decisiones en sus propias manos era vital para el progreso de Texas y los angloamericanos que habían crecido en la tradición de fuertes derechos personales que también querían un gobierno local fuerte. Cuando en 1834 el nuevo presidente de México, Antonio López de Santana, disolvió el congreso para gobernar todo México con mano de hierro, los texanos y americanos se unieron a la oposición. En el otoño de 1835 se alzaron en rebelión. Santana lideró un ejército de miles cruzando el río Grande para acabar con la rebelión. Es curioso como tengo que recordarles a mis estudiantes que ellos creen a veces que Santana invadió los Estados Unidos y tengo que desengañarlos, decirles, esperen un momento, no, Santana marchaba a lo que aún era de México. El 23 de febrero de 1836, Santana tomó posesión de la ciudad de San Antonio. Doscientos texanos lucharon en una antigua misión española llamada el Álamo. Entre ellos, el renombrado colonizador David Crockett de Tennessee, Jim Bowie de Kentucky y el teniente coronel William Travis de Alabama. También habían mexicanos en el Álamo, hombres con nombres como Vadillo, Esparza, Navas y Juan Seguín. Santana sitió el Álamo el 25 de febrero. Seguín fue enviado a cruzar las líneas enemigas para ir por refuerzos. En el amanecer del 6 de marzo, el día 13 de la pelea, las fuerzas de Santana traspasaron las defensas del Álamo. Ese día más tarde, Juan Seguín regresó al Álamo. Seguín esperó en vano la señal de disparo que tenía que emitirse cada 15 minutos mientras el fuerte resistiera aún. Todos los defensores del Álamo, los 189 hombres, habían sido asesinados. Seguín era el único que quedaba para enterrar sus cenizas. Travis, Bowie, Croquet, eran nuestros hermanos. Su valor los pone en el rango de mis héroes. Al grito de Recuerde en el Álamo, Seguín reclutó una compañía de texanos y se unió al ejército de la República de Texas del general Sam Houston en la batalla de San Jacinto. El ejército mexicano fue tomado por sorpresa. La batalla decisiva de la revolución de Texas duró en total 18 minutos. Santa Ana se rindió entregando Texas al ejército de la República de Texas bajo el mando de Houston. Juan Seguín fue nombrado comandante militar del oeste de Texas, elegido senador de la Nueva República y más tarde, alcalde de San Antonio. Pero el sobreviviente del Álamo pronto se encontraría dividido entre su alianza con la República de Texas y su lealtad a su propia gente. Tienes una afluencia de nuevos angloamericanos y lo que recuerdan es a sus compatriotas siendo asesinados por Santa Ana. Así que las represalias fueron tomadas contra todos los mexicanos, incluyendo a los que pelearon del lado de los colonos angloamericanos. Las personas eran asesinadas al azar solo por ser mexicanas. Ellos eran obligados a dejar sus tierras por ocupantes que trataban de reclamarlas. Así era. Estaban tomando ganado, estaban llevándose caballos. Era un tiempo difícil. Día y noche, mis compatriotas me buscaban para protegerlos. Podía dejarlos sin defensa, expuestos a los asaltos de extranjeros que los trataban peor que salvajes. esos eran los terratenientes. Eran miembros de la élite que venían con Juan Seguín para pedirle protección contra las agresiones de estas personas. Juan Seguín no tenía poder contra eso. Él intenta mantener la ley y estas brigadas, si se les puede llamar así, se rehúsan a seguir la ley. De hecho, lo han amenazado personalmente. Las personas que acaban de llegar ahí ven a las personas que han estado aquí por un largo tiempo como los extranjeros. Una conspiración se organizó para arruinarme. Cada grupo de voluntarios encaminados a San Antonio declaraban que querían asesinar a Juan Seguín. Sus aliados anglo lo vendieron, ellos no lo defendieron cuando necesitaba protección. Él tiene que renunciar a su posición como alcalde de San Antonio. El 30 de abril, un amigo me mandó un mensaje de que la compañía venía por el río quemando los ranchos. Sin poder sufrir más la persecución de los americanos desagradecidos, tuve que dejar Texas, abandonar todo por lo que había luchado para convertirme en un nómada. Juan Seguín huyó a México en 1842. En los 20 años desde que su padre lideró a 300 familias a Texas, la línea que dividiría a los latinos y los anglos había sido establecida. por la línea la línea Plata